No voy a ser ni cagando revolucionario, disruptivo, descubrir a América o ser Elon Musk Por decir que las teleseries del Mega tienen dudosa calidad La caca, también conocida como Churretín o De hecho ni tienen calidad, no hay duda Y a pesar de eso son super populares weón Y todo eso hace que existamos y existan muchos nostálgicos de la época del TVN Esa de Romané, la fiera de Pampelución Básicamente el multiverso de Pancho Reyes y la Claudillo era la muy buena Pero nadie se da cuenta que de hecho una teleserie del TVN Amor Este Mercado La más exitosa en la historia de Chile Terminó arruinando todo y mandando todo a la real cresta Las pelotas del marrano Pasando de Claudita a María Graciomec Tranqui, no me mates, ve todo el video y te juro que todo tendrá sentido Amor Este Mercado es una tremenda teleserie Y si no lo tiene, siempre puedes dejar tu opinión acá abajo po Poteame nomás si no le doy color Ahora sí, esto es Sanalichit, yo soy el Barón Bon Bonster Ah, a todo esto dividiré el video en tres partes para que entiendas mejor mi punto Ahora sí, esto es Sanalichit, yo soy el Barón Bon Bonster Número 1, las historias Onda, no nos engañemos Las historias tanto de las teleseries del Mega como las del TVN, las del Canal 13, las del Televisa, las de Caragol TV Todas las teleseries tienen las mismas historias Uno o más romances terrible e intensos Con infinitas vueltas y dimes y diretes que vuelven, terminan y vuelven, terminan, vuelven, terminan No, por favor amor, no me dejes, no me dejes Aparecen un tercero que agarró en la relación y terminan, vuelven, terminan, vuelven Y así, no nos hagamos los weabanes tampoco Porque cuando uno va a ver teleseries sabe a lo que va Si ves Romané, es para ver la historia de amor entre el cura Juan y la Yovanka Todavía sientes algo por Rafael y que no te atreves a reconocerlo Yo conozco mi corazón Juan Y te aseguro que no es por tu hermano que ahora late más rápido Y no le digo eso a cualquiera Si lo hace Estabais viendo Si yo fuera rico, viste la historia entre Valenzuela y Omegna No sé por qué vería eso pero la viste La caca, es un tema interesante para conversar en el almuerzo familiar Si viste brujas, era para ver la historia entre Dante y la Carolina Regi siendo Carolina Regi Y así, entonces, si básicamente el esqueleto entre una teleserie antiguo y hasta ahora son el mismo ¿Qué hace que las del Megas sean? Caca Tulio, digamos las cosas como son Y las del TVN sean recordadas como lo mejor que ha dado ese canal Principalmente la ambientación Número 2 Sabatini y la mayor y más genial dada de color de la historia Sin duda que la figura del exdirector del área dramática del TVN en su época dorada, Vicente Sabatini Hace la diferencia en esas producciones ¿Quiénes? Las novelas del canal estatal en su momento se caracterizaban por tener caleta de plata invertidas en ambientación Vestuario, música, traslados, locaciones y hueá Además de un compromiso de los actores Que incluso debían aprender palabras en otros idiomas y costumbres de otras culturas Me imagino la reunión de los productores del TVN con Sabatini, hueá De irán haber sido chistosas Oye, Vicente, tenemos que hacer una novela para la 8, hueón Ya, po, hagamos una historia de amor Pero de fondo le ponemos la lucha de obreros y de género a las alegrías del norte O la lucha de unos ambientalistas contra las forestales en un territorio ancestral O quizá el choque cultural entre los chilenos, chilotes, romaní O mejor aún, hagamos una parodia de las dictaduras en un pueblo dominado por Héctor Noguera Que tiene tres amantes representando los vicios de los dictadores y los gobiernos Puta la hueá, Vicente, por eso no me gusta venir acá, siempre te vaya la volada, hueón Ya, la me voladita Porque sí, po, hueón Más allá de este sketch horripilante Y que tanto las teleseries del TVN como las del Mega sean historias de amor bien intensas En los 90 y los 2000 los canales se preocupaban de darle una atmósfera distinta a sus producciones Ponte tú En Pampa Ilusión se gastaron millones en los trajes de época Hueón, miren esos planos Se siente como una película de esa época ¡El médico! ¿Dónde está el médico? Señor Clark Además con esa paleta de colores que resalta los cafés y los tonos amarillentos Te da una especie de inmersión en el desierto en el que transcurre la teleserie Estudié mucho para llegar a esto, a ella Cosa que se repite en Romané, Oro Verde, La Fiera y muchas más Mientras que las del Mega son historias de amor pero adornadas en ambientes cuígicos Con problemas de cuígicos, con hijos de cuígicos, colegios cuígos y que a veces chocan con gente pobre Sí, pero tengo una súper buena justificación ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa súper buena justificación? A ver ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! Y eso es centralmente por la figura de Vicente Sabatini Un ex militante de un movimiento revolucionario Que siempre quería instalar la lucha de clases como un eje central en sus novelas ¡Ha llegado Wallace! Pero ya hablaremos a él en otro video, le dedicaremos un video aparte, lo prometo que lo haré Bueno, y volviendo a lo pésima que se volvieron las teleseries del Mega Lamentablemente toda esta especie de verdadera involución de las producciones chilenas familiares Tienen otro nombre, María Eugenia Rencoret Número 3, la debacle Miren, en los 90 y principios de los 2000 En el TVN se repartían el año en cuanto a teleseries Un semestre lo hacía Sabatini Otro lo hacía María Eugenia Rencoret Uno para ti, otro para mí Uno para ti, otro para mí Mientras que Sabatini hacía historias con alto presupuesto como las que vimos Rencoret hacía teleseries con locaciones más piolas pero también buenas De aquí salieron por ejemplo Tic Tac o Kelarre, ponte tú El tema es que en una la chuntaron medio a medio hueón Lanzaron Amores de Mercado Y la hueá fue el éxito más grande en la historia chilena La reventó Es un demon Sacó 46,9 puntos de rating en promedio po La hueá locura Y a pesar de que esta teleserie es terrible Es buena, chistosa, con la mejor actuación de Rudolf en su vida Aquí se empezó a podrir todo ¿Dónde saca usted cabeza loca eso así? No, no me podía hacer una cochina así Yo... Después de su paso por las nocturnas Rencoret se fue para Mega Y pareciera que le hubiesen dicho Haz amores de mercado siempre pero mal hueón Y de ahí hemos tenido muchas 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 Demasiadas teleseries sobre pobres y rico hueón Y con ambientaciones malas, descuidadas, pésimas actuaciones Y cero amor al arte como si había en la época dorada de TVN Pero hueón sería súper fácil decir Oh, esta loca destruyó todo La que en a rencores Terrible Muerta el Mega y hueá Pero no nos sacamos los hueones Esas teleseries del Mega tan mal y todo Son terrible exitosas en la TV actual Y la gente ya no apoya los productos televisivos Y con mucha razón, ah Si prendes Netflix o cualquiera de esas mierdas Y ves lo que quería al toque Puh hueón Además, más encima en la televisión chilena Tienes horas de comerciales Horas y horas y cada 15 minutos hay una pausa ¿Y saben qué? ¿Por qué dice eso, margua? Mejor corto el video acá, hueón O si no me voy a terminar preguntando Por qué Cresta le dedico video a la televisión chilena Chao, nos vemos Y nosotros, los hueones La cagamos Siempre la cagamos Somos una manga de chucha a su madre ¿Qué pasa en el mundo? No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo No, no, fue la chucha justo al fondo Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes Me marcho Oye, no te vayas todavía Ya se me pasó la weá Si te gustó Aunque sea un poquito este video No olvides darle like Suscribirte Y si me ves potencial Comentar, po Si al tío de YouTube le gusta Caleta que comentes Mira, comenta lo que queráis Si comentas una cabra Yo soy feliz Solo eso Ahora sí, cabro Gracias por el apoyo Y las lindas palabras Que han dedicado en los comentarios Estoy muy feliz Y muy agradecido de ese aguante Gracias Nos vemos en la siguiente Esto es Analichit Yo soy el Baron Bon Bonster ¡Suscríbete!